Buen día del día de hoy en la comunidad Rey de Lagón Rojo vamos a meditar con la enseñanza de Usui los poemas del emperador Meiji los 125 poemas seleccionados por el maestro Usui y que aparecen en el manual original en Enriquei, los poemas se llaman Yosei son 125 poemas elegidos por Usui de la extensa poemaria del emperador Meiji hay gente de reverencia mucho recuerden también que los 5 principios de Reiki fueron tomados de la enseñanza del emperador Meiji según nos llega por la historia de Usui entonces meditar es importante meditación Reiki está los poemas Yosei cada uno de ellos trae una enseñanza y les muestro uno para que entiendan lo que quiero decir un poema cualquiera dice un poema recuerden que son escritos por el emperador Meiji el emperador Meiji fue el monarca, el guía el dirigente máximo en la época que vivió Usui fue el emperador que llevó a Japón medieval a Japón moderno y que fue venerado como un dios era el emperador hijo del cielo, algo así bueno, un poema de él un guaca, que escribe en guaca la métrica japonesa de poesía dice así cada vez que pienso en los campesinos sufriendo el calor en los campos de arroz no puedo decir que hace calor aun cuando lo haga la enseñanza, como pueden ver, nos hace reflexionar ¿qué tal les parece? ¿qué está diciendo el emperador Meiji en ese poema? vuelvo a leer y estamos meditando, ¿eh? fíjense que sencillo es cada vez que pienso en los campesinos sufriendo el calor en los campos de arroz no puedo decir que hace calor aun cuando lo haga la enseñanza, como pueden ver nos hace reflexionar este poema simple sencillo magnífico en su sencillez ¿qué nos dice? no nos quejemos tanto no nos quejemos tanto tenemos mucho así como dice Josefina aprende a agradecer lo que tienes y recuerda que siempre hay alguien que sufre un poco más que tú que es más pobre que tú y nos quejamos, como dice Gladys por maludencia por simplicidades porque no hay tal marca de pan o tal marca de mayonesa o porque hubo un apagón de dos horas o porque está lloviendo o porque hay sol ¿verdad? entonces aprendamos a agradecer un simple poema entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a trabajar ya desde el punto de vista ceremonial reiki vamos a agachos manos que se juntan respiramos si quieren pueden cerrar los ojos para los pocos modos occidentales tenemos cerrar los ojos la idea es mirar la punta de los dedos medios pues se pueden cerrar cierren los ojos y respiren cierren los ojos y respiren así como dice Josefina si me quejo es lo mismo que si el universo le suplico que me entrega sufrimiento eso es claro o sea vamos a respirar engancio manos que se juntan respiro y respiro y respiro y me relajo comenzamos ya con las manos con las manos unidas en el corazón en posición gacho respiramos inhalamos y nos llenamos de vida de tranquilidad de paz respiramos libremente sentimos como el aire que entra me ilumina me llena de vida me armoniza me equilibra me llena de salud expulso el aire libremente y expulso los tóxicos las negatividades los miedos las envidias los celos las intolerancias los dolores las enfermedades tomo aire me lleno de vida de salud de armonía de plenitud de prosperidad me expulso el aire y me libero de todo aquello que no quiero de todo aquello que no me gusta de todo aquello que a mi no me sirve tomo aire me lleno de vida de paz y de tranquilidad respiro libremente vamos a recitar el primer poema se requiere tanta lluvia para obtener el color perfecto de las hojas del arce y sin embargo con un simple soplido de viento desaparecerán volando se requiere tanta lluvia para obtener el color perfecto de las hojas en los árboles y sin embargo con un simple soplido de viento desaparecerán volando se requiere tanta lluvia para obtener el color perfecto de las hojas en los árboles y sin embargo con un simple soplido de viento que se aparecerán volando comprende la vida observando como la piedra ha sido abocada por la lluvia no te aferres a la ilusión de que nada cambia comprende la vida observando como la piedra ha sido abocada por la lluvia no te aferres a la ilusión de que nada cambia comprende la vida observando como la piedra ha sido abocada por la lluvia no te aferres a la ilusión de que nada ha cambiado. Por un momento tempestuoso, por otro sereno, la ola del océano es justo como la existencia humana. Por un momento tempestuoso, por otro sereno, la ola del océano es justo como la existencia humana. Por un momento tempestuoso, por otro sereno, la ola del océano es justo como la existencia humana. En lugar de comprar muchas medicinas, es mejor que te ocupes de tu propio cuerpo. En lugar de comprar muchas medicinas, es mejor que te ocupes de tu propio cuerpo. En lugar de comprar muchas medicinas, es mejor que te ocupes de tu propio cuerpo. En lugar de comprar muchas medicinas, es mejor que te ocupes de tu propio cuerpo. Más bien, dad un paso tras el otro. Estudiantes, no compitáis entre vosotros. Más bien, dad un paso tras el otro. Más bien, dad un paso tras el otro. Estudiantes graduados, podéis pensar que ya habéis llegado a vuestra meta. Pero en verdad, nunca se acaba de aprender. Estudiantes graduados, podéis pensar que ya habéis llegado a vuestra meta. Pero en verdad, nunca se acaba de aprender. Estudiantes graduados, podéis pensar que ya habéis llegado a vuestra meta. Estudiantes graduados, podéis pensar que ya habéis llegado a vuestra meta. Estudiantes graduados, a vuestra meta. Estudiantes graduados, podéis pensar que ya habéis llegado a vuestra meta. Estudiantes graduados, podéis pensar que ya habéis llegado a vuestra meta. Estudiantes graduados, ¿cómo ? Estudiantes », La propelleración de los ángeles", Pop stagnanía los ángeles, Estudiantes graduados, Estudiantes graduados, Estudiantes graduados, Estudiantes graduados, Estudiantes graduados, Estudiantes, un arancol. Después de haber dejado que esas palabras que tumban en nuestro cerebro, y nos hagan reflexionar. Regresamos aquí ahora, compartiendo la bendición, y haber escuchado esta enseñanza hermosa y profunda, simple y grande a la vez. Reflexionamos sobre la grandeza del universo, sobre nuestro papel como estudiantes, como discípulos, como maestros. Nunca se termina de aprender. No hay que competir. Sencillamente hay que seguir paso a paso, cultivando nuestra mente, nuestro intelecto, nuestro cuerpo. Para el emperador Maguilla, si hay reflexión, no acumulemos medicinas, sino ocupémonos de nuestro cuerpo. Usemos la medicina preventiva, Qigong, Reiki, alimentación correcta y balanceada, como decía el maestro Carlos. Tenemos que cuidarnos. La negativa no es tener un montón de medicinas ahí a nuestro servicio. Si no, estar sano. Dejar de competir porque somos una enfermedad también. Ejemperemos caminar paso a paso, y aprender de todo lo que está a nuestro alrededor. Los maestros ya, que cuando se consideran grabados, nunca se terminan de aprender. Tenemos que agradecer todo lo que está a nuestro alrededor. Todas las experiencias son lindas. Voy a leer lo que dice la maestra Josefina. Dice que son un canto a la vida y a la felicidad. Ahora nuestra es la decisión, si la vivimos o simplemente somos un vegetal, que pasa sin pena ni gloria, y lo que es peor, sin vivir. Vivamos. La gente siempre está preguntando, ¿qué es el Dharma? Dharma, propósito de vida. Y mucha gente ha perdido la vida, buscando su Dharma. Ironía del destino, ironía de Dios, ironía de la energía. El Dharma es muy simple. Nos define lo dicho aquí, muy claro. Vivir. El Dharma de cada uno de nosotros es vivir. No es ser pintor, no es ser ingeniero, no es ser maestro espiritual. No, es vivir. Vivir en armonía. Vivir lo mejor posible. Disfrutando cada instante. Compartiendo, riendo, llorando, sufriendo, alegrándonos. todo es parte del paquete. buenos días, es importante que tengamos esto claro. Ese que está ahí contigo, al lado tuyo, eres tú mismo. no lo dañes, no le mientas, no le manipules. Agradece a ese vecino, que te hace daño. Es un maestro, todos los maestros, todos los enseñan. cambiemos, cambiemos ante tú, José Fina lo recibió también. La vida es actitud. La actitud ante las situaciones que nos llega. Estas reflexiones de hoy, nos muestran eso. Basta ya de quejarnos, basta ya de ser víctimas, o pretender ser víctimas. Basta ya de hacer reclamaciones, a todos y a todos. Basta ya de estar peleando con la vida. Basta ya de estar echándole la culpa a los demás, o a la situación, o al país. Centrémonos en nuestro alma. En vivir, vivir armónicamente. Disfrutando cada intento. Disfrutando cada espacio. Disfrutando de cada persona. Disfrutando de cada situación. Disfrutar es la palabra que ha dado. Y muchos se preguntarán, ¿Cómo disfrutar algo que no le guste? ¿Cómo disfrutar un cáncer? ¿Cómo disfrutar la pérdida de un familiar? Son apegos. Todo es transitorio. Todo en esta vida es transitorio. Todo pasa. ¿Qué significa transitorio? Que todo pasa. Tú puedes estar enfermo. Eso va a pasar. Tú puedes estar con falta de dinero. Eso va a pasar. Tú puedes estar solo. Pero eso va a pasar. Va a transcurrir un tiempo. Y se va a cambiar. Todo es transitorio. ¿Qué hay que hacer? Estar allí. Estar allí para ver qué pasa. Ver cómo suceden las cosas. Y termina. Y sigue la vida. Lo único permanente en esta vida, en nuestro mundo, es el cambio. El cambio forma parte de la vida. Sin embargo, tenemos miedo a cambiar. Y mucho peor. Hacemos resistencia al cambio. Por eso es que nos enfermamos. Porque vamos a... ¿Quién nos enferma? Nosotros mismos. ¿Quién nos saca del centro armónico? Nosotros mismos. Nos vamos de un lado a otro. Y nos desarmonizamos. La armonía es estar en el flujo de la vida. Cada cosa que llega, la vivo. Y la agradezco. La agradezco la oportunidad. La armonía es estar en el flujo de la vida. Sí, así que como dice Josefina. De víctima a verdugo. No seamos víctimas. No seamos tampoco verdugos. Sí, eso sucede por el miedo. ¿Cuál es lo que dice Josefina? Recuerda Josefina. Recordemos. Elir de víctima es ser verdugo. Tienes miedo. En algún momento, olvidate que eres capaz de amar. Disfruta lo peor que te pase. Porque es un regalazo para crecer. Gracias Maestro por esa reflexión. Cada cosa que parece negativa. Que es así porque no nos gusta. Es un peldaño para seguir ascendiendo. Disfrutemos cada instante. Disfrutemos cada momento. Disfrutemos el estar aquí ahora. Permanentemente. Gracias por estar. Acá. Gracias por compartir el manito. Los quiero mucho. Se le agradece la presencia siempre. Un abrazo grande. Y que Dios nos bendiga. Si alguien quiere decir algo. Puede tomar mi micrófono hasta y la cámara. Gracias a ustedes.